Yo ya me cansé de tanto dolor, de tanto sufrir este corazón Y aún no aguanto más esta situación, de vivir así este enfermo amor Yo ya me cansé de tanto dolor, de tanto sufrir este corazón Y aún no aguanto más esta situación, de vivir así este enfermo amor Si tú supieras lo que yo siento por vos, si tan solo miraras con el corazón Te darías cuenta que siempre he sido sincero, que por vos me muero Y quiero tus besos, estar en tus labios, quererte y amarte Que puso la dueña de todo mi amor Y a mí no me importa la ropa que use, el color que te pites, el pelo Tu cara, tus uñas, tu cuerpo no es todo Mi vida termina en tu beso, mi vida es amor Yo ya me cansé de tanto dolor, de tanto sufrir este corazón Y aún no aguanto más esta situación, de vivir así este enfermo amor Yo ya me cansé de tanto dolor, de tanto sufrir este corazón Y aún no aguanto más esta situación, de vivir así este enfermo amor Si no estás, no habrá lugar en otro corazón Solo mi soledad y yo, nada es lo mismo si no estoy con vos Si desde que te vi, empecé a escribir Te juro que mi vida ha cambiado junto a ti Aquello que soñé, por nada lo perdí Quiero recuperarte y darte lo que no te di Y te confieso que eres mi sueño y mi mundo Lo que más deseo es que volvemos juntos Eres mi canción, mi razón, mi locura Eres la que me lleva hasta la luna Porque yo ya me cansé de tanto dolor, de tanto sufrir este corazón Y aún no aguanto más esta situación, de vivir así este enfermo amor Yo ya me cansé de tanto dolor, de tanto sufrir este corazón Y aún no aguanto más esta situación, de vivir así este enfermo amor Y aún no aguanto más esta situación, de vivir así este enfermo amor ¡Suscríbete! Gracias por ver el video